Existe un video del presidente de los Estados Unidos, Biden, reuniéndose con extraterrestres, dice una fuente desconocida. El ufólogo estadounidense Steve Sprague dijo que cierto ejecutivo de la industria aeroespacial contará cosas intrigantes en el Congreso de los Estados Unidos en una audiencia sobre ovnis el 26 de julio de 2023. Este informante desconocido, una fuente en los círculos privados, es descrito por él como un alto ejecutivo en una empresa que se dedica a la reingeniería de tecnologías alienígenas. Según una fuente, los extraterrestres no solo existen, sino han estado presentes en la Tierra durante al menos cinco milenios, si es que no más. Se llaman a sí mismos Gansi y provienen de una parte distante de nuestro sistema solar, de un planeta que está a 40 años luz de nosotros. Los Gansi se caracterizan por seres tecnológicamente avanzados que poseen conocimientos mucho más allá de las capacidades de la humanidad. La tecnología Gansi de las naves estrelladas cayó en manos de personas y están compuestos por los mismos elementos que se encuentran en la Tierra, pero procesados de una manera que supera el entendimiento humano y tienen una física inaccesible a nuestro entendimiento. Los Gansi se niegan rotundamente a compartir su tecnología con la humanidad, por temor a las terribles consecuencias de tener demasiado poder más allá de nuestra etapa evolutiva actual. Una fuente destacó la enorme brecha tecnología entre los humanos y los Gansi, diciendo que están a millones por delante de nosotros, y advirtieron a la gente que la existencia de la misma humanidad podría verse amenazada sin el conocimiento adecuado para manipular estos materiales avanzados. Por lo general, comparan a los humanos con las criaturas más simples en una escala tecnológica, enfatizando cuándo nos queda por recorrer. Una fuente reveló que hubo varios encuentros de combate entre humanos y Gansi, y uno de ellos resultó en que Gansi destruyera un avión de combate estadounidense F-15, utilizando tecnología de haz de partículas. Si bien no se describen como inherentes o malévolos, los Gansi ven a la humanidad como una molestia, similar a las moscas. Al mismo tiempo, la fuente advirtió que provocar o interferir con su misión podría tener consecuencias nefastas. Los informes de pilotos perdidos y naves destruidas en encuentros con Gansis resaltan el peligro potencial de cruzarse en el camino de estas criaturas tecnológicamente avanzadas. Sprague escribe que el informante le dijo que los Gansi podían manipular la materia de manera más allá de la comprensión humana. Tienen un profundo conocimiento de la manipulación del ADN, lo que les permite prolongar su vida útil indefinidamente y curar o prevenir enfermedades. Se supone que también experimentaron con seres humanos. Una de las revelaciones más aterradoras compartidas por un informante se refiere a la energía nuclear. Los Gansi se oponen con vehemencia al uso de armas nucleares por parte de la humanidad. Cualquier intento de entrar en un conflicto nuclear a gran escala se enfrentará a graves consecuencias por su parte, lo que podría conducir al cese completo de la existencia de la sociedad humana. Los Gansi han dejado claro que no tolerarán acciones que puedan poner en peligro la tierra o sus objetivos más importantes. Según una fuente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió información sobre la tecnología Gansi avanzada y asistió a sesiones informativas donde se le mostraron videos de láseres Gansi. Estos láseres son capaces de extraer elementos directamente del mineral y analizar datos biológicos y geológicos. Supuestamente también hay videos de estas sesiones informativas, en uno de los cuales Biden se comunicó con extraterrestres de Gansi, usando algún tipo de dispositivo insertado en su oído. También estuvo presente John Podesta, asesor principal del presidente de los Estados Unidos, sobre eco, innovación e implementación de energía verde. Según el informante, los avances científicos en el estudio de la energía de fusión y las tecnologías láseres están directamente relacionadas con el estudio y la reingeniería de las tecnologías Gansi. El informante prometió hablar de todo esto en las audiencias del congreso y compartir toda la información y los videos que él dispone con todo el público.